A ver, a ver. El inciso G dice, solamente para poner una muestra, cuando el candidato exteriorice falta alguna de buenas formas o maneras hacia la población en general, lo que incluye a los periodistas y demás candidatos. Eso sucede que lo sacan de la lista, ¿no? Así es. O sea, la parte de arriba era encabezada del artículo 4. Una candidatura será retirada en definitiva. En definitiva. Ya. Y tanto es que dice en definitiva que lo reitera en su artículo 5 y dice el retiro definitivo de un candidato se expresa mediante el acta y tiene la calidad de pronunciamiento definitivo. Inimpunable. No me pueden escuchar. No pueden ir al C a pedir una segunda instancia. Nada. Definitivamente. O sea, si un candidato falta de palabra a un periodista, entonces chao. Bueno, voy a invitar al señor Raffo más seguido porque siempre falta de palabra. Pero en fin, vamos ahora que está sujeto a este reglamento a ver cómo se porta. Pero bromas aparte, lo curioso es que esto aparece, me dice usted, justo, justo cuando la señora presenta su reclamo. ¿Y lo que dice el partido es que la han sacado por ese artículo? Exacto. No solamente por ese artículo, sino también cuando existan razones éticas, morales o políticas que resulten contrarios a los objetivos del partido. ¿Y le han explicado cuáles son esas razones? No. Solamente las han enumerado el licencio F, G, H y J. Ah, ya, pero no le han dicho en este caso éticamente usted ha faltado. No está motivado. No está motivado. Ni siquiera en la contestación del partido. No, no. Ah, ya, o sea, usted no sabe qué norma ética ha violado. Ha violado este reglamento. Ya sé, no, no, ya sé, pero una norma ética. Normalmente no sé si le levanté la voz, si fue demasiado agresiva, no sé, o sea, textualmente no lo responde. Pero eso le digo, ¿no será que miró mucho al presidente Fujimori éticamente? ¿No será que él me miró mucho a mí de repente? Por eso. De repente. Esas miradas que matan. Que matan. Bueno, el asunto, si esto no sucede, ¿tachan o no tachan toda la lista? Fue una amenaza nada más. No, no se puede, bueno, tachar toda la lista. Se ha tachado ya el número 33 hoy día. No, ya lo sé. Hoy día han tachado, porque además ya vencían los plazos. O sea, que tenían que tacharla porque si no, sí, se acababan las tachas. Pero ya no van a tachar a nadie más. Yo creo que eso no es la motivación. Ya. Solo el número 33. Ya, porque no fue elegida en la forma en la que tenía que haber sido elegida. ¿No cree usted que le están haciendo un favor? No tiene que ir con estas personas. No, no. Yo lo que soy realmente es un derecho. Es un derecho. Yo creo que todo ciudadano... Vamos, vamos por eso. ¿Usted se siente maltratada? Yo me siento maltratada, realmente. Me siento mal como persona, me siento mal como ciudadana, que de esta manera totalmente arbitraria, ilegal y anticonstitucional, se me saque pues del número 33 que iba en la lista porque le parezco o no a cierto grupo fastidiosa en la lista. Usted ha dicho que Jaime Yoshiyama es el que está en ese grupo, pero él ha dicho que él no está en ningún grupo. Bueno, en el acta está su firma. Creo que ahí está el acta y están los que han firmado. Él está en la firma y es que está... Son 12 los que han firmado, no han firmado todos. Son 12. Ya, así es. Creo que si usted hubiera sido la amante de Fujimori, nadie lo hubiera tocado. Estaría entre las 10 primeras. Me imagino yo, estoy casi segura, porque es el líder natural del Fujimorismo. Ese 20% duro del voto. ¿Y usted que ha estado siempre viviendo la hiloa, entre las 10 primeras, ¿está alguna de sus amantes? No sé. No me preguntes cosas tan personales, yo no lo sé. No sé, pues no sé, ¿no? Pues a esas no las han tocado. Pero hay gente nueva dentro de las 10 primeras, ¿sá? Y muy guapas también. ¿Ah, sí? Claro, claro. No soy la única, sino que no han salido en la portada de caretas, pues todavía no han causado sensación. En cualquier momento será ya fuera de tiempo. ¡Gol! Soy la única.